La primera sorprendida fui yo. Adiós a la televisión, destapan razón de gorda Fabiola para irse de Sábados Felices. La reconocida y querida humorista, estaría cerca de despedirse de la labor que ha llevado a cabo por tantos años, que la ha dejado en la memoria del público. La carrera de Fabiola Emilia Posada Pinedo, empezó hace más de 30 años, casi de forma accidental, porque estaban buscando a alguien de talla grande, para un número de humor en el programa Sábados Felices. Y parece que esa historia de amor a través de la pantalla, entre el público y la gorda Fabiola, estaría cerca de terminar. Según los presentadores del programa Lo Sé Todo, tuvieron información exclusiva sobre el futuro de la nacida en Santa Marta. Algo que se habló en el pasado, cuando la salud empezó a hacerle pasar malos ratos Posada, pero que no había pasado más allá de especulaciones. En la emisión del programa de chismes del Canal 1, se dio la versión exclusiva de Ariel Osorio, en la que se mostró triste por lo que iba a informar de Fabiola Posada. Nos hemos enterado, que quien se va, esta mujer de peso pesado de la televisión colombiana, que va a hacer muchísima falta es nuestra querida humorista y actriz, Fabiola Posada, conocida como, la gorda, Fabiola. Mientras el presentador alargaba el momento para decir las razones, pero dejando lugar de que no sea un retiro absoluto de todos los medios y escenarios, porque podría seguir en los proyectos de teatro o cine que ha participado. Osorio expresó a los televidentes, está pensando, contundentemente, en decirle adiós a la televisión colombiana, a la pantalla chica, en la que ha crecido con sus personajes, con los que ha hecho reír a millones de colombianos, en más de 30 años de carrera. Y según la versión que llegó a los E-Todo, el retiro de las pantallas de televisión no sería precisamente por problemas de salud, pero sí de edad y con la idea de pensionarse. Algo que no pasa con todos los actores o artistas, ya que no completarían las semanas, a pesar de pasar la edad señalada por la ley. Estaría listando los trámites para llevar a cabo su pensión, y es que más de 30 años dando lora en la televisión, la han catapultado como una de las mejores humoristas del país. Que quien se va, esta mujer de peso pesado, de la televisión colombiana, que hace muchísima falta, que nuestra querida, humorista y actriz, Fabiola Posada, conocida como La Gorda Fatura. Está pensando, contundentemente, en decirle adiós a la televisión colombiana, a la pantalla chica, en la que ha crecido con sus personajes, con los que ha hecho reír a millones de colombianos, en más de 30 años de carrera. De esa misma manera, mi querida Anán, nos enteramos que ya estaría listando los trámites para llevar a cabo su pensión. Y es que, más de 30 años dando lora en la televisión, la han catapultado como una de las mejores humoristas del país, ¿ah? O sea, viejito, aprenda, ya la gente pensionada se va a ir a descansar, por favor. No me digas eso a Germán, por favor. Ay, no, pues, gordita Fabiola, en lo que decías hacer, desde los de todo, te apoyamos, te aplaudimos, esa gran carrera con la que has llegado a todos los corazones de millones de colombianos. Éxitos en lo que emprestas. Que la gorda Fabiola nos habla sobre su retiro de la televisión. La primera sorprendida fui yo. Lo que pasa es que después de haber estado tantas veces cercana a la muerte, yo estoy viviendo a mil todo. Y yo no quisiera llegar a ese punto de ya. Yo me siento bien. De 60, de segunda, como nueva. Se debe esperar la confirmación o aclaración de la gorda Fabiola, o de su pareja Nelson Polanía Polilla, también humorista de Sábados Felices, e imitador en Caracol Radio. Ellos son los únicos que tienen la verdad, y si se confirma, sería una noticia dura para los que aprendieron a querer, y admirar a la artista que superó varias veces pruebas de vida, y se convirtió en un ejemplo. Y tú, ¿qué opinas del retiro de la gordita? Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo.